¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Eurotrack Simulator 2 por las rutas del Perú. Y pues amigos, después de casi un mes de ausencia por motivos de salud, pues ya nos encontramos de regreso al Eurotrack, pues con un nuevo mapa. Se trata de Map Perú Simulator, la versión 3, con la ruta Nazca hacia la ciudad de Arequipa. Aquí pueden aparecer el mapa, Arequipa, Camaná, Ocoña, Ático, Chala y hasta la ciudad de Nazca, que era la versión 2. Pues hoy yo me encuentro en el terminal de Arequipa con la empresa Pluma Bus G7 de 15 metros de Altec Mod, skin de Jordi Montalbán. Y pues amigos, muy aparte que hoy vamos a probar el mapa. Vamos a salir del terminal, les voy comentando un poco más. Vamos también a probar el tráfico de Robert Angus, amigos, la versión 8 del tráfico de Robert Angus. ¿Qué trae esta nueva versión, Angus? Esta nueva versión, amigos, trae buses G8. Así es, trae buses G8, tanto en la versión 6x2 como en la versión 8x2. Ya nos vamos a ir yendo en ruta. Vamos cerrando ya las puertas para arrancar a nuestro destino. Vamos saliendo aquí del equipo, vamos probando el mapa también, que está muy chévere, muy bueno, gracias a Megatrack Edition y al equipo de Mapperu Simulator. Vamos saliendo ya del terminal de Arequipa con la empresa Pluma. Trae los dos terminales, amigos. Tengo informado que aquí es por donde salen los buses, ¿no? Así que por aquí nos vamos nosotros, ¿vale? Vamos saliendo con cuidado también para evitar chocarnos. Voy a subir un poco más de volumen a los Bs. Ahí está, ahí está, perfecto. Hola, hola, ahí está, ahora sí. Es bien importante que escuche el motor del Bs, más no mi voz. La verdad, amigos, bueno, como les digo, he estado un poco delicado de salud. Uno fue por motivos de trabajo, que no estuve grabando unos días. Y luego regresé de ese viaje, me fui de viaje a hacer unos trabajos. Regresé de ese viaje, amigos, y ya regresé mal. Regresé con una gripe. Y pues a raíz de esa gripe estuve con... Me pasó todo, no, lo que es el malestar y todo, pero la tos no me pasaba. Entonces es la razón por la que me he grabado, no he podido hablar en los videos, tenía una tos fuerte. Y obviamente no he podido grabar en los videos, ¿vale? Pero ahora ya, gracias a Dios, estamos recuperándonos poco a poco, pero ya estamos en las rutas del Perú. Pidan sus... Sus rutas, sus buses, amigos. Estaba un poco desinformado del euro, pero ya me estaría también poniendo más al día. Por ahora estoy grabando con este bus. En este G7 de 15 metros de Altec Mod. Con la empresa Pluma Bus, el Map Perú Simulator, la versión 3. También ya se viene NSS versión 3, ruta a Lima Guaraz. En cualquier momento, amigos, se están demorando también. Pero ya se viene, ¿no? Para comentarles del mapa, amigos, del mapa está... El Map Perú Simulator está muy bueno, muy bonito, muy bien del mediado. Y este... Adquieranlo, ¿no? Hay una página de la descripción del video, les estoy dejando su página web. Justamente en el óvalo va un G8, amigos. Voy a hacer una paradita para que lo puedan apreciar con la cámara cero. Ahí está, miren. Ahí está el G8, miren. Ahí está. Por acá está pasando otro G8, amigos. Ahí, ahí, ahí. Lo pueden apreciar. El tráfico de Rover Angas. Así como también hay 6x2, también están pasando en 8x2. Ahí está, amigos. Pueden apreciar todos los buses que están pasando. Son los nuevos... Los G8. Los Marco Polo G8. Ahí está. Vamos a tomar una fotito a este Tour Perú que no se deja tomar. La pecaosa. Deja de tomar fotito. Ahí está. Ahora sí, amigos. Ya apreciaron el tráfico, ¿no? Está muy bonito el tráfico. Por ahí va el móvil bus de... Un móvil bus G8. Que también recientemente se... Está en las rutas peruanas. Son los G8 de móvil bus, ¿no? Los primeros fueron los G8 de Siva. Los de YBus. Agmartini. Y ahora se suma a la empresa móvil bus. Justamente al lado de YBus. Ahí está pasando YBus, amigos. Con su hermoso G8. Justamente acababa de pasar YBus. Ahí está. Ya estamos en el logo a logo de la equipa. Aquí se encuentra la empresa Flores. Ahí está. Justamente al frente está la empresa Flores. Muy bien, amigos. El mapa está muy bien detallado, de verdad. Y pues, ahora sí. Arrancamos, amigos. Ya estamos. Ya salimos del que es el tráfico de guía de la equipa. Y nos fuimos. Vamos conociendo el mapa. Explorando el tráfico de Robert Angues. La versión 8. Es el agregado G8. Tanto 6x2 como 8x2, amigos. Un tráfico muy, muy chévere. Muy bonito. Así que ahí se lo recomiendo bastante. El mapa también se lo recomiendo bastante. Está muy chévere. Muy bonito. Muy bien detallado. Para los que quieran ahí surrofear. Desde Lima hasta Arequipa. Lima, Pugio. Y próximamente también ya se vendrán nuevas ciudades. Así que nos fuimos, ¿vale? Estamos en la versión 1.45. La última versión de Steam, amigos. La última versión de Steam que nos compramos. Así que, de verdad, también el mapa y el tráfico están muy chéveres. Muy bonitos. Bastantes buses modernos en el tráfico. Y el mapa también es moderno, obviamente. No sé. Recientemente se ha realizado con detalles modernos. Ahora sí, amigos. Antes el mapa llegaba hasta Arequipa, ¿no? Ahora MapPeru Simulator llegó hasta Arequipa. Muy bien detallado el mapa. Así que ahí lo pueden adquirir en la página oficial del mapa. Podría dejarme ir a la página en la descripción de este video. Y espero también, amigos, que me sigan apoyando. De verdad que a veces por trabajo, por salud, no estoy grabando videos. Pero no voy a olvidar que voy a abandonar el canal, amigos. Y siempre voy a estar grabando videos para ustedes. Para darme un tiempito para poder grabar el contenido. Y pues ahora también me empiezo a descargar todo lo que necesitaba. Porque también la computadora se... Eh, no les comenté. Creo que sí les comenté que me saquearon hace poco la computadora. Casi he perdido el canal de mi canal. Ahí está otro G, el Gm 8x2. Ahí está, muy bonito, muy bacán. Chévere, pasó muy rápido este Gm. Está muy chévere, está bien chévere, ¿eh? El tráfico. Ah, como les digo, me saquearon la computadora. He tenido que formatear. Ha sido ahí un caos total. Con un programa que instale, amigos, me empezaron a robar información. Casi ya perdió. Perdí mi cuenta de Instagram. Perdí mi cuenta de Twitter. Menos mal que Google tiene algoritmos muy buenos. Y inmediato, este... Inmediato, ahí pasó otra ciba. Inmediato, este... Yo, actividad sospechosa, cerró la sesión. Ahí pasó nacional 8x2. ¿Qué otra? Inmediato, este, yo, actividad sospechosa, al toque, este, cerró la sesión de... Cerró la sesión de la cuenta de Google. Y esa es la razón por la cual se salva mi canal. Porque si no, también hubiese corrido con la misma suerte. ¿Qué pasó con mi cuenta de Facebook? La cuenta de Facebook oficial de... Mi cuenta de... No de Ediciones Sanger. La Ediciones Sanger casi le perdió, pero... La que más, este... La que más sufrió daños fue la... Mi página, mi página, este... Oficial. Mi cuenta de Facebook oficial, no de Ediciones Sanger. Este... No la que uso para familia, amigos, ¿no? Y, este... De la nada estoy en un programa de anuncios. De la nada estoy en un programa de anuncios. Lo cual no puedo hacer nada con mi página de Facebook. Porque tengo que pagar esos anuncios que en mi vida... En mi vida yo he puesto anuncios en mi Facebook. Y estoy con... Estoy con unas personas ahí que no ni las conozco. Me conozco a esas personas con las que apoyan el programa de anuncios. Entonces, en mi página no puedo administrar página. No puedo hacer nada, básicamente. En mi... Perdón, en mi Facebook. Y que venga, se tenía un problemón ahí. Pero ya, este... Formateé la computadora. Y pues ya todo, todo este... Menos mal que ya está todo bien, ¿no? Esperemos que ya... Ay, caramba. No, no lo había visto. Imagínense, estrenamos mapa. Regresamos y regresamos a chocar, ¿no? Para no perder la costumbre. Los amigos, la verdad que sí me han pasado unas cosas bien... Puedes decir, llevan feitas estos días. Son tres semanas también de ausencia que he estado en problemas. Porque no solo formaté la computadora una vez, sino que fueron dos veces. Una fue por el hackeo. Otra fue que la computadora aprendía. Pero no... No arrancaba. No arrancaba la computadora a raíz de ese hackeo. No arrancaba la computadora. Esta fue la segunda vez que tuvieron que configurarla. Imagínense. Ustedes saben que después de formatar una computadora... Hay que instalar todo. Hay que volver a instalar todo de cero, ¿no? Programas. Yo que uso para video. Tengo que instalar todo lo que es Premiere, After Effects. Photoshop, Illustrator Editor. Todos los programas que uso para convertir videos. El juego. Son muchas cosas, amigos. Así que... Es que, pues... Eso me ha tomado bastante bien. Y, pues, ya estamos también de regreso, ¿no? Estamos de regreso a las rutas peruanas. Con un nuevo mapa. Bueno, con la versión nueva del mapa Mapel Simulator. Con un mapa nuevo. Este... Es una nueva versión. La versión de Arequipa. La ciudad blanca. No, una ciudad muy hermosa. Espero pronto volver por esos lugares. Visitar nuevamente la ciudad blanca. También quiero visitar Tacna. Ojalá también pronto lleguen a Tacna en Mapel Simulator. Ahí está, amigos. Ya estamos en la entrada de Arequipa. Bueno, en este momento en la salida. Ya estamos saliendo nosotros. Ahí está. Bienvenidos a Arequipa. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy día. Porque la idea es llegar hasta Nazca. Pero en la vida vamos a llegar a Nazca hoy día, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo vamos a hacer por partes. Ya estamos explorando el tráfico de rovers. Ya se están viendo los G8 en el Perú. En el tráfico, perdón. ¿Qué les va apareciendo el mapa, amigos? A mí me gusta bastante. Está bien realista. Está bien chévere, ¿no? Tienen unas curvitas bien complicadas. Me acuerdo cuando estuvimos grabando el Tiger del mapa. Ahora que se chocaron los muchachos. Y estaremos no corriendo con la misma suerte, ¿no? Especialmente yo no estaba conduciendo porque yo estaba grabando, obviamente. Vamos a ver si yo no corro con la misma suerte que corrieron ahí los muchachos cuando se chocaron. Justamente en esta curva fue. Ahí está. Vamos con cuidado, conductor, experto. Ahí está. Por fin he dado una vuelta bien, amigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me choques, no me choques, madre! Tenía que ser de cabina, ¿no? De cabina tenía que dar la vuelta. Si no, no iba a poder. ¡Ahí, ahí, ahí! Ahora sí. De cabina es otra cosita, ¿no? Ahora ya estamos llegando al peaje de... ¡Uy! ¡Caramba! Este muchacho. Al peaje de Uchumayo. Era de poner el mod de daño, ¿no? Para evitar otro más pobre bus. Pero bueno. Estamos ya en el peaje de Uchumayo, amigos. Ya salimos de la ciudad blanca, Arequipa. El mapa está muy bueno, ¿eh? Yo estaba grabando tomas para el trailer y está muy, muy bonito el mapa. Tiene muy buenos paisajes. Obviamente el sur peruano es hermoso porque por fin, ¿no? El sur peruano es muy bonito. Y tiene muy buenos paisajes. Lo van a disfrutar bastante. Y tiene muy buenos paisajes. Y tiene muy buenos paisajes. Y tiene muy buenos paisajes. Vamos a ver si es que cabe el bus. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Sí, se cabe. Ahí está. ahora si déjenos pasar este es el peaje de Tumayo, hoy no llegamos a Kamaná porque la ruta está larga ya también cuando vamos llevamos 14 minutos del día hoy no vamos a llegar ni a Kamaná, vamos a dejar el viaje por la mitad, como me imagino y luego ya terminaremos el viaje, como les dije, el viaje es llegar a Ternasca y conocer todo el mapa ya es de costumbre en el canal, siempre un nuevo mapa se recorre todo el único mapa que no lo he recorrido todo ha sido el mapa Ayacucho el único que no lo he recorrido todo, el único mapa ahí está vacía una muy buena empresa hoy eres de cabina amigos porque la verdad que se me hace difícil conducir con la cámara exterior para dar las curvas, se me hace complicado uy no, ya la cregué tengo muy, como el perfil es nuevo, tengo muy que baja la sensibilidad es que de aquí ya, de aquí ya lo configuro ya, para grabar los próximos videos que se vienen, ya que configuro todo eso, es lo malo cuando es un perfil nuevo no, les configuro todo de cero el tráfico está muy bueno eh, me gusta bastante el tráfico palomino ya está llegando a la ciudad blanca bueno entiendo que hay unos obvios por acá, pero bueno lamentablemente el tráfico en el Ebro no es programable no vamos a sumar de unas curvasas ahí hay unas curvasas ahí que acaba de pasar molina son diseños que quedan muy bonitas en el G8 eh, Molina, Tour Perú, GM, que ha visto pasar no son diseños que quedan muy bien en este bus esperemos que pues pronto verlas con un G8 no, en las rutas del Perú carambas hay que configurar la sensibilidad porque me está dando mucho problema la sensibilidad de la dirección y no me gusta para nada bueno ya estamos por terminar este video vamos a buscar un lugarcito para poder quedarnos poder dar por culminado este primer video en la versión 3 de Monterú Simulador se ve que está muy bonita la versión bien bueno que no le he puesto GPS al bus buz o no si no 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 si no 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 está en la parte de arriba vamos a ver esta curva aquí guau está con cuidado bajando la curva hay 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 ahora si ahora si dale con todo dale con todo nada mas dale con todo aquí va otro G8 de guay busquero hasta el BDGM que les acabo de comentar hace poquito queda muy bien el diseño de GM en el G8 eh queda muy bien muy bonito y asi pues amigos quieren adquirir el tráfico de G8 pueden adquirir en R7mods en la pagina de facebook de R7mods esta ya lo apreciaron el tráfico esta muy muy bonito el mapa lo pueden adquirir en la pagina oficial de Aperus Indicador en la descripcion del video estar obviamente en el screen tanto del mapa como del tráfico también y mi pagina de facebook también de Visiones Ángel para que me sigan vayan a seguirme a compartir los videos me ayuden y me apoyan bastante aquí pasa otro G8 móvil bus muy buena empresa móvil bus también que recién activo su G8 622 que están en la ruta del P1 los G8 de móvil bus si pero también se traen nuevos, nuevos, nuevos bus más bus que G8 622 esperemos que haya algo por acá para quedarme, no quiero quedarme en medio del desierto esperemos que haya algún lugar para poder quedarme al menos alguna, algún taller, alguna casita no hay nadie, no hay nada bueno ya estamos cerca del kilómetro como se llama este kilómetro millón famoso que quedan 41 pero no me acuerdo tal que le llaman a repartición esa es la cosa él creo que se abunda la carretera que viene de la joya creo que sí, esa es la carretera que viene de la joya creo que sí, esa es la carretera que viene de la joya bien, como que me voy a quedar por acá la famosa repartición de la mónica más adelante creo que ya no sé como vamos a hacer ese nuevo grupo a no, el nivel de la mónica va a meterme el chito pero bueno ya vamos más adelante vamos más adelante todas las y a las gaysense Y ahora sí, vamos a quedarnos un rato por acá amigos, en el caso vieron más pasajeros. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, el mapa está muy bueno, súper recomendado el mapa, súper recomendado el tráfico, ya lo ofrecieron, tiene buses modernos, G7, Neo G7, G8, Vista Bus, Gomi, tiene varios buses, la novedad ahora es los G8 6x2 y 8x2, y pues el mapa Mapper U Simulator está teniendo su versión 3D desde Nazca hasta Arequipa, como pueden apreciar recién estamos recorriendo este pedacito, nos falta un montón por recorrer, así que piden ahí con qué buses y con qué empresas quieren que hague estas rutas, y pues amigos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo algún video, y conmigo será hasta una próxima oportunidad, saludos para todos, bye bye.